Itzi Argómez, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Buenos días, Egunon. Hola, buenos días, Egunon. Bueno, también en Tafalla, también para hablar de proyectos más que interesantes, un tema que preocupa. De momento, este año nos estamos librando en esta zona, que es el tema de las inundaciones. Y tenemos buenas noticias de ayudas, buenas noticias de un plan que se ha elaborado también para intentar paliar los daños que provocan estas inundaciones. Así es, yo creo que lo primero que nos toca recordar, bajando a Tafalla, es los graves sucesos que vivió la zona media ya en julio del 2019, que todos recordamos con tanto horror. Podemos contar que hemos finalizado con el abono de 1,8 millones de euros de ayudas a personas afectadas por daños en infraestructuras, en producciones y en explotaciones agrarias y ganaderas, de 21 localidades. Este mes de diciembre pasado de 2020 terminábamos con el último abono. Y efectivamente, tal como dices tú, tan importante ser ágil en la gestión de las ayudas, como en tener medidas que nos sirvan para paliar futuros daños que vemos que son cada vez más previsibles en el cambio climático que tenemos encima. Podemos informar que tenemos preparado el plan de emergencias municipal ante las inundaciones de Tafalla. Es un plan que ha elaborado la empresa pública GAN en colaboración con el gobierno de Navarra, con el departamento y los técnicos municipales. Y lo que tiene es un sistema de alerta temprana que en base a una serie de indicadores de parámetros con datos que se obtienen en las estaciones a tiempo real, lo que sirve es, a través de una aplicación móvil a los servicios municipales, es tener la previsión, el riesgo de las riadas que van llegando y en base a esos riesgos, supongo que establecer un protocolo de toma de medidas preventivas ante los diferentes daños. Salida de coches de los parkings, colocación de sacos en las calles, cierre de algunas carreteras, bueno, pues eso ya establecerá el ayuntamiento. ¿Eso únicamente para Tafalla o es algo que se plantea también desarrollar en alguna otra zona o localidad? Pues ese es un proyecto que se enmarca en el plan europeo NADAPTA, que ya conoceréis, que lo que busca es hacer localidades más resilientes al cambio climático y también hacer una ciudadanía más consciente de los riesgos que conlleva este tiempo. Es verdad que estamos haciéndolo en Tafalla, pero que en estos momentos hay diferentes puntos a lo largo de la cuenca del río en el que se seguirá trabajando, pues porque al final es un sistema de prevención de riesgos ante inundaciones que conllevará todo el cauce del río. Bueno, pues una noticia sin duda importante para esta zona, tanto para Tafalla como en esa continuidad para el resto de localidades que se ven afectadas. Otro tema importante, hablando de nuestra comarca, no podemos dejar de preguntarte, consejera, por el canal de Navarra. Efectivamente, yo creo que lo que podemos informar ya es que en lo que respecta al final de la ampliación de la primera fase hemos finalizado prácticamente con los amueblamientos de los diferentes comunales a falta de algunas localidades que estamos en ello y que yo creo que, bueno, que podemos decir que prácticamente está definitivamente terminado y estamos empezando a trabajar ya en lo que es la definición de la zona regable de las tomas para una información que le haremos llegar a Canasa, que es en estos momentos quien es la competente en redactar el proyecto de la segunda fase. O sea, que esto ha empezado, se ha reactivado y no para. Sí, vamos, yo creo que nunca se había parado. Yo creo que al final de la legislatura pasada se pudo completar toda la que era el ramal de larga, que yo creo que era una de las obras importantes y también se terminaron o se finalizaron una serie de trabajos que han permitido a día de hoy iniciar, por ejemplo, lo que es la segunda fase, con lo cual yo creo que no se ha terminado y que seguimos trabajando a buen ritmo. Pues, Tía Gómez, consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, muchas gracias, Milla Esquer, y a seguir trabajando por Navarra. Pues gracias a vosotros y hasta cuando queráis, Milla Esquer.